Para seguir bailando y gozando, para seguir disfrutando Aquí está la chica de Lumi y Orquesta En su primer añito, en su aniversario Víctor Zúñiga, Gugelia Torres, Lumi y Orquesta Y ahora, quita canción, que suena Suena mejor y suena bien Con las chicas hermosas de Lumi y Orquesta Báilalo, que rico Gózalo, báilalo Sambre Azumna, gózalo Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Van a bailar, van a to Sami En la voz del Ibri Vamos a decirlo una vez más Báilalo Gózalo Báilalo Gózalo Zafrasuna Esos son los ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos son los ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos son los ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos son los ojitos hechiceros Cuando te miro siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de mis ojos, lágrimas estarán Lindas rosas que florecerán Ringo, ringo Sabroso Ringo, rico, rico, rico Sabrosito, sabrosito Cuando te miro siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas estarán Lindas rosas que florecerán Sabroso Hola chicas hermosas y lumi a orquesta Para que lo bailes y lo goces Cuando te miro siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas estarán Lindas rosas que florecerán Báilalo Gonzalo Báilalo Y vamos a levantar a barrio todo el mundo Y las papas para arriba Esa mano para arriba Baila Y Gonzalo Con las chicas de lumi a orquesta En su primer añito de aniversario Gonzalo Y las manos arriba Eso Malvinas sonando Eso Chilitas arriba Eso Luis y orquesta Eso sí Así, así, qué rico Tremendas abrazuras señoras y señores Luis Producciones Y suéltame Y suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Y prometido, más he sufrido Y suéltame, deja de vivir Y tú me tienes bien amarrada Y no me dejes respirar Y tus celos te vuelven loca Yo no quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Para que sigas bailando y gozando Oye Luisito Quiroz La última noche pasaré contigo Y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Y a mi chico no le gusta el caramelo Y a mi chico no le gusta el caramelo Porque le gusta yo Sí, sí Porque le gusta yo Sí, sí Porque le gusta yo Sí, sí Qué rico Y a las chicas de Lumi no les gusta el caramelo Dios mío Porque son unas bombones Para que lo bailes y lo voces Sambre Asuna What the Music Que llevo así lo jara Y las manos arriba Eso Farmitas sonando Eso Chelas arriba Eso Lumi si ornestán Eso sí Así Qué rico Feliz aniversario No llores No llores Corazoncito Si me dices que no No llores cariño mío Si me dices que no Dile a Dios y al cielo Que nos haga volver Pronto estaremos juntos Que lo juro por Dios No llores corazoncito Si me faltas amor No llores cariño mío Si me dices que no Dile a Dios y al cielo Que nos haga volver Pronto estaremos juntos Que lo juro por Dios Gonzalo Báilalo Siempre así Paul Luis Chorquesta Víctor Zúñiga No llores corazoncito Cariño mío No llores tanto Roguemos a Dios Al cielo Que mi cariño Nunca te falte Como la bala Víctor Zúñiga Contenador No llores corazoncito Cariño mío No llores tanto Roguemos a Dios Al cielo Cariño mío Nunca te falte Y ahora Vamos a levantar La manito Todo el mundo Y la mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba Baila Y goza Y toma Con Luis En Sontra Goza Que rico Vamos a decirlo chicas Con las manos arriba Eso Cerezas arriba Eso Mujeres arriba Eso Luis Chorquesta Eso sí Sí Qué rico Y tú bueno goza Para bailar y gozar Luis Chorquesta Víctor Zúñiga Botellita de Root Tú me acompañarás A matar A matar Ese amor Besaré tu boca Para ahogarme sola Que mi vida Sin él Es morir Ese hombre Es culpable Que ya no quiera vivir Se llamó Mi alegría Cuando con otra Se fue Ese hombre Es culpable Que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otra Se fue Botella Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botellita de Root Botellita de Root Y como lo gozan Báilalo Y somos las chicas De Lubis Y hoy que está Víctor Zúñiga ¡Sobre de Azura! Vamos a cantar A todo el público ¡Feliz aniversario! Botella Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Botellita de Root Botellita de Root ¡Eso! Óyelo Y búzalo Y báilalo Así ¡Qué rico! Báilalo Báilalo Así Poquita la cintura Poquita la cadera ¡Qué rico! Lumi Producciones Lumi Orquesta ¡Sobre de Azura! Para que lo bailes Y lo puse ¡Sí! ¡Qué rico! En nuestro primer equipo Con Lumi Orquesta Lumi Producciones ¡Sobre de Azura! ¡Sobre de Azura! ¡Qué rico! ¡Lora! Para todos nuestros grandes amigos Que nos acompañan el día de hoy